Historias paranormales e inexplicables Paranormal Yolanda Levario cuenta A mí me pasó también. Estaban dos hijas mías cuando sucedió. Un hermano mío falleció pasaditas de las doce del día. Y como yo no fui a verlo ese mismo día, bueno, ya era otro día la misma hora que él falleció. Yo estaba afuera con dos amigas que vinieron a darme el pésame. Y cuando se fueron, yo me metí para mi casa. Apenas entré a mi recámara, se escuchó que recorrieron el barandal. De mi recámara hay una ventana que da a la puerta principal. Por allí se puede ver quién llega. Y me quedé viendo a ver quién tocaba. Y mis hijas estaban en la sala, junto con una perrita chihuahueña. Y ella quiso ladrar. Y no pudo. Parece como si le hubieran apretado el cuello. Total que nunca nadie tocó la puerta. Pero yo sí vi una sombra en la pared. Y era alto y robusto. Así era mi hermano en vida. Y el barandal estaba cerrado. Otro día le platiqué a un amigo mío. Y me dijo que era mi hermano que vino a despedirse de mí. Y me puede mucho no haber ido a verlo, ni a sepultarlo. Es algo largo de contar. Pero sí creo que ellos vienen a despedirse de nosotros. Berta Villalonga de Barroeta cuenta. Mi suegra murió en el abril del 98. Como su casa quedó sola, mi esposo me pidió que nos mudáramos para ella. Un día en la tarde, como a las 6 p.m., estaba con dos de mis hijos afuera en el frente. Vimos que ella venía. Nos quedamos como paralizados. Ninguno dijo nada. Teníamos un perro que era de ella. Él movió la cola y salió a recibirla. Pero ella desapareció.